En estos poquísimos minutos vamos a aprender tres cosas. Una, por qué nuestra sangre se llama tipo A, tipo B, tipo O, tipo A, B, positivo, negativo. De dónde vienen estos nombres y qué importancia tienen, sobre todo cuando hablamos de donar o de recibir sangre. Por otro lado, vamos a hablar de esta extraña, pero muy valioso tipo de sangre que se llama sangre dorada. Se la compara de hecho con el oro. Y ustedes piensen una cosa. Imagínense que en el mundo somos casi ocho mil millones de personas. Sin embargo, un poco más de 40 personas en el mundo se han detectado con este tipo de sangre que se llama sangre dorada. Es tan valiosa que los científicos muchas veces, entre comillas, persiguen y acosan a las personas que poseen este tipo de sangre para poder estudiarla. Y esas personas tienen tanto beneficios como contras. Y para eso les voy a contar un interesantísimo caso sobre una mujer llamada Jazmín que vive en Barcelona. Pero para entender lo que le ocurre a Jazmín con esta sangre de oro o esta sangre dorada, hay que entender algo básico. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido. Sí, un tejido líquido que está formado por dos partes. Y síganme bien porque se van a perder si no me siguen con atención. La sangre tiene dos partes. Una parte que se llaman elementos formes que generalmente viajan por el centro de lo que vendría a ser la sangre y que están compuestos por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se llaman elementos formes porque tienen una forma bien. Y en la perifería de la sangre viaja lo que se llama suero o plasma. Ese plasma es la parte líquida de la sangre donde habitualmente hay un sinfín de proteínas. Entre esas proteínas se encuentran los anticuerpos. Para entender cómo funcionan los grupos sanguíneos, tenemos que entender dos simples cosas. Y síganme, hay que dividir a la sangre en dos elementos formes, en este caso glóbulo rojo y el plasma con los anticuerpos. Vamos por los elementos formes, en especial el glóbulo rojo. Acá lo que yo hice fue ampliar un glóbulo rojo y dibujar esto. El glóbulo rojo es un tipo de célula muy especializada. ¿Qué quiero decir? Ella perdió casi todas su maquinaria de la célula y perdió también su núcleo. De hecho, tiene una membrana plasmática tan larga que le permite estrujarse y pasar por los capilares de manera muy marcada. Lleva dentro de ella una proteína que tiene hierro, que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina nos permite a nosotros transportar el oxígeno alrededor del cuerpo, tomarlo del pulmón y llevarlo a los tejidos. El glóbulo rojo está muy, muy, muy especializado y gracias a ciertos receptores o en realidad a ciertas glicoproteínas, proteínas que están presentes en la membrana del glóbulo rojo, le dan el nombre o el grupo al que pertenecemos A, B, A, B y O. Bien, fíjense, el glóbulo rojo tiene en su membrana plasmática una glicoproteína. Esa glicoproteína lleva un nombre A y B. Hace más de 120 años esto fue descubierto por Carl Land, Carl Landsteiner. Carl Landsteiner notaba que cuando él combinaba dos tipos de sangre, se formaban grumos de glóbulos rojos, se pegoteaban. Eso en medicina se llama aglutinación. Esos cúmulos de sangre después se rompían y generaban una enfermedad brutal en las personas o en los experimentos de él. Entonces él descubrió que estaban estas proteínas en la membrana y le puso de nombre A y B. Es muy simple. Cuando el glóbulo rojo tiene en la membrana la proteína A, la persona, pertenece al grupo sanguíneo A. Si en cambio la persona tiene esa proteína, pero la proteína es de tipo B, la persona pertenece al grupo sanguíneo B. Si la persona tiene los dos receptores, es decir, tiene tanto el A como el B, se denomina AB. Vamos a ver enseguida que las personas con los receptores AB son los receptores universales. Esto quiere decir que pueden recibir cualquier tipo de sangre, tanto A, tanto B, AB como O. Mientras que los del tipo O se llaman así O o 0, depende del país en el que estés. Se llaman así porque no poseen ni la proteína A ni la proteína B. Esto es importante porque a esto se les llama los dadores universales. Y yo no soy adivino, pero seguramente si estás mirando esta clase, la mayoría de ustedes sean del grupo A o del grupo O. Por qué? Porque depende de qué corte se tome, qué grupo de personas se tome. Casi el 80 por ciento de las personas pertenecemos a estos grupos. De hecho, yo soy A negativo. Enseguida vamos a hablar del RH, pero vayamos por partes. Entonces Grupo A, Grupo B, Grupo AB y Grupo 0 UO. Por otro lado, en el plasma de la sangre, en la parte líquida, en el suero, se encuentran los anticuerpos. Fíjense y no se confundan con esto. Hay dos tipos de anticuerpos que circulan en nuestra sangre. El anticuerpo anti A y el anticuerpo anti B. Los receptores que tiene el glóbulo rojo, el A o el B, permiten que el organismo reconozca estos receptores, pegotee los glóbulos rojos y los destruya. Así que imagínense ustedes si ustedes son del grupo A y tienen el receptor A y tienen en el plasma el anticuerpo anti A, este anticuerpo va a reconocer el glóbulo rojo y lo va a destruir. Entonces lo que quiero decir es las personas que tienen en la membrana el antígeno A poseen en la sangre el anticuerpo anti B, mientras que las personas que tienen el receptor, el antígeno B poseen en la sangre el anticuerpo anti A. Esto explica por qué no le podemos dar cualquier sangre a cualquier persona. Hagámoslo más simple. Yo soy del grupo A. Estoy acá. Bien, tengo en mi membrana del glóbulo rojo mi receptor tipo A, mi antígeno tipo A. En mi sangre yo tengo mi anticuerpo anti B. Y por qué no tengo anticuerpo anti A? Porque si tuviera el anticuerpo anti A, mi glóbulo rojo se destruiría. Entonces yo en mi sangre tengo el anti B. Qué importancia tiene esto? Que si yo tengo el anticuerpo anti B y yo recibo sangre del tipo B, que en su membrana tiene el antígeno B, va a ser destruido. Entonces qué sangre puedo recibir yo si soy A? Puedo recibir sangre del tipo A y puedo recibir sangre del tipo cero o del tipo O, como ustedes lo quieran llamar. Por qué? Porque el tipo O no tiene ni A ni B en su membrana. Entonces mis anticuerpos de tipo B no la van a atacar. Si yo soy del tipo B, puedo recibir sangre del tipo B y puedo recibir sangre del tipo O. En cambio, si yo soy del tipo A B, yo puedo recibir sangre tanto de A como de B. ¿Por qué? Porque no tengo ninguno de los dos anticuerpos en mi sangre, porque poseo los dos receptores. Y si poseo los dos receptores, obvio que no tengo ninguno de los dos anticuerpos porque si no destruirían mi célula. Y ahora fíjense en la persona O no tiene en su membrana ninguno de los dos antígenos, pero en su sangre tiene anti A y anti B. Entonces, si recibe A, B o AB, estos anticuerpos los van a destruir. Por eso la gente del grupo O puede donar, pero no puede recibir más que sangre del tipo O. Entendiendo eso, entendemos por qué podemos recibir y donar ciertos tipos de sangre y el RH. ¿Cómo funciona? Bueno, el RH son decenas. De hecho, cuando nosotros vemos cuántos tipos de sangre existen, existen decenas, pero los más conocidos son los grupos ABO y el grupo RH. El grupo RH también fue descubierto por Landstein en 1940. Esta persona que recibió el premio Nobel en 1930 por descubrir el grupo ABO también descubrió el RH. RH viene de Resus, que es un tipo especial de mono donde se describió. Lo más importante dentro de los más de decenas de antígenos que incluyen al RH es el llamado D. Si el paciente tiene el antígeno D positivo, el paciente es RH positivo. Si no lo tiene, es negativo. Punto. Entonces yo puedo hacer A positivo, B positivo, AB positivo y así o negativo. Bien, de nuevo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo especial, valioso y rarísimo de sangre llamada sangre dorada? Esto se llama RH nulo. ¿Por qué? Porque no tiene. Yo les dije había decenas de antígenos tipo RH. No tiene ninguno, ninguno, ni la de ni ninguno. ¿Qué quiere decir? Esto se descubrió en 1960 en una mujer y desde entonces se conocen aproximadamente unos 50 casos. De hecho, miren esta planilla. Los pacientes de RH nulo son tan valiosos que la planilla muestra más o menos cuánto hay en cada país. Hay unos 40 en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un gran beneficio. Pueden salvar muchas vidas. ¿Por qué? Porque pueden donar sangre a millones de personas, tanto del grupo RH como del grupo ABO, sin importar el tipo en la mayoría de los casos, aunque con excepciones. Entonces su sangre es muy valiosa. Por otro lado, los científicos quieren estudiar de dónde viene. Está muy relacionado a la genética. Es rarísima, pero tiene gran cantidad de contras. Fíjense en una entrevista que hace esta mujer que se llama Jazmín, que ronda los 40 años, que vive en Barcelona. Ella dice lo siguiente. Cuando ella se fue a sacar sangre hace algunos años, descubrió que tenía este tipo rarísimo de sangre y dice que desde entonces la llaman a cada rastro para que done sangre. Por otro lado, ella lleva una identificación que dice que tiene este grupo extrañísimo de sangre. ¿Por qué? Porque no puede recibir sangre de otra persona, solamente de ella o de las otras 30, 40 personas que existen en el mundo con este tipo de sangre. Su hijo, afortunadamente, no tiene ese tipo de sangre y ella está expuesta a más anemia. ¿Por qué? Porque este tipo de sangre, los glóbulos rojos viven menos tiempo y se destruyen más. Entonces, a veces ellos necesitan transfusiones por emergencia o por anemia y son sus propios dadores. ¿Qué quiere decir? Esta persona Jazmín y las otras personas que han sido entrevistadas con esta rarísima enfermedad se autodonan. Ellos donan, guardan la sangre a menos 80 grados en lugares especiales y después las reciben si la fueran, si fuera necesario. Muchos países tienen que informar cuando van a ocupar uno de estos H de sangre porque son extremadamente raros. Algo que yo quiero destacar y le mando un saludo grande a Jazmín es que ella dice que desde que ha descubierto este tipo de sangre la han llamado cientos de veces para donar. Incentiva la donación, cosa que a mí me gustaría hacer en esta charla. ¿Por qué? Porque según la OMS hay cada vez menos donaciones en el mundo y de hecho la mayoría de las personas que reciben donaciones tienes menos de cinco años por enfermedades oncohematológicas, por cáncer de la sangre. Podemos mejorarle la vida, podemos alargarle la vida, podemos ayudar a que se curen inclusive. Entonces donar sangre es un proceso simple, sencillo, rápido, casi sin dolor. Se inyecta simplemente una pequeña aguja y de esa manera vos podés estar salvando gran cantidad de vidas, no solo de familiares y amigos, sino de personas que se encuentran sufriendo. Entonces donar sangre y donar órganos es fundamental no nos vamos a ir a ningún lado cuando nuestra vida finalice ni con nuestros órganos ni con nuestra sangre. Te invito a donar y espero que esta charla sobre este extrañísimo caso te haya resultado útil. Seguirnos en nuestras redes sociales. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.